Y simplemente hablaros un poco de que en la región de Murcia tenemos una tarea muy importante de las culturales del flamenco, ahí tenemos a los referentes del respeto, pero nosotros ofrecemos un flamenco antirruso, alternativo, un diferente, que complementa muy bien con ese otro flamenco que ofrece el otro festival y que creo que es una experiencia muy importante para la gente para que vea y que mide la diversidad que el flamenco nos ofrece. El AMA es una apuesta fuerte para conectar el tipo del festival, es su octava edición y simplemente recordar a toda la gente de la República de Murcia y a otros visitantes que pueden asistir a esta semana flamenca, tenemos pobres días de programación, aunque ahora no nos detallará el AMA, el director del FEC también, la semana flamenca y simplemente por recordar eso, es una alternativa al set de festivales que son un impulso importante para la región y para esa diversidad cultural que hace que se empiqueta nuestra oferta y que la gente pueda disfrutar sobre todo de esa variedad que ofrece la región de Murcia y sus festivales. Buenos días, gracias a todos por venir, por estar aquí, por esta presentación, por nuestra octava semana flamenca, que este año ha salido en una serie de fan festival para darme un toque más moderno, que tenga más alcance y crear las gracias a nuestro ayuntamiento, a María, que está siempre por los motivos de Agenda, a Cinez, a la directora del Instituto, y a María Carmen M. Bullón, directora general de Juventud, porque ha sido un paso importante este año en el festival, en el Bolografo Antoarica, como a la Dirección General de Juventud, por aquí lo de acercar a los jóvenes que al final son los que nos van a dar recorrido en este ámbito del flamenco y en este ámbito del flamenco, que creo que todos somos lo que debemos llamar. Damos una oferta de un festival diferente, otra perspectiva del flamenco, que se sabe más allá de los festivales que ha nombrado Ginés, y, bueno, tenemos una oferta de cosas muy modernas, cosas muy alternativas, que viven de la tradición, pero que se está haciendo ahora mismo en el momento actual en el que la ve actuales. Tenemos una rueda de empresa para que el país ha podido ver, pero tenemos el grupo de, no sé, me encanta la inmendrita, tenemos a Califato, tenemos a Quedad Menor, son gente que vive de un flamenco y que nos ha llegado un poco más allá, para ampliar, y sobre todo tenemos propuestas que se hacen exclusivas, se producen directamente para este festival. Podríamos decir la colaboración de Pablo Efría, vallador de la región, con todo movimiento, a través del programa estrenante de la Depresión General de la Juventud, que nos tiene dado la oportunidad de colaborar y están preparando una cosa que, de verdad, va a ser un experimento mundial, vamos a tener una irritación en el festival, como las escenas anteriores, el 50% de las actuaciones van a solicitar tu vida, ahí está todo el público, y el próximo 0% va a ser con tu guía. Tenemos un programa que arranca el miércoles 25, con los de septiembre, que arranca a las 20 horas, la rueda en Luis Panternoval, y vamos a tener, de primera ya, vamos a intentar potenciar el flamenco local y el flamenco regional. Los dos primeros días son para la región, gente de Nueva York City, que va a mostrar esta faceta, que estamos hablando del flamenco más moderno, y más productivo, y, sobre todo, invito a todo el público a que venga y que intente ver la mayor parte posible del programa, porque programamos el conjunto, programamos el conjunto para tener una visión del flamenco, que a algunos nos interesa, aparte también nos interesa el más clásico, pero es que nos interesa muchísimo. Vamos a empezar con las escuelas del municipio que trabajan sobre el flamenco en la base, niños, niñas, jóvenes y también adultos, van a tener dos días de actuación en el auditorio, y el primer día vamos a empezar con un espectáculo que se llama Cubaya, hecho por José Antonio Sacón, Toledo, José Antonio Arnonce, José Antonio Sacón Toledo, y Alejandro Solano, que son músicos y profesores de música de la región de Murcia, con amplia tradición y largo recorrido, y han hecho algo en lo que nuevamente parece que han pensado o se ha inspirado o vienen muy bien a nuestro festival, en lo que se mezcla el flamenco más tradicional con la electrónica y la madoma aquí y las nuevas tendencias. Este espectáculo que van a hacer será producido directamente para este festival, o sea que hay otro estreno, al igual que se ha inspirado en el nuevo pimiento. El siguiente día vamos a tener un espectáculo que todavía no podemos desvelar con cuestiones administrativas, también amparado y producido por este norte, y nosotros profundamente, y que en breve, si entró hoy, haré una verdadera empresa para anunciarlo como se merece. Ese día también tendremos las escuelas, y pasaríamos al viernes 27, cambiamos de escenario, vamos al aparcimiento del campo de fútbol José Cubala, tendremos la promestra de Blanca Almendrila, cantadora, si supera, de Granada, tendremos a Rasmi y los ojos, secuencias de la Llego, podido ir jugando, y sacaremos la noche con Califato 3x4, que presenta su nuevo vehículo en la RACA. Tenéis, iremos informando de todo esto, y el sábado, pasaríamos a otro día, en segundo día, en el campo de fútbol José Cubala, tendríamos canasterio a los ejes del movimiento, como hemos dicho antes, que era la O, que es una voz joven, femenina, que viene de diferentes fuentes, tanto del flamenco, como de la autonoma, como del fado, música del mundo. Tendremos a Nél Vandrebrú, y tenemos nuevamente un espectáculo que presentaremos en breve, que por cuestiones administrativas nuevamente ya se puede anunciar, pero que va a ser también una figura importante del flamenco. Me gustaría resaltar a la que tiene aquí delante a Malabue y Azkine, y ya lo conocen, pero la parte social de nuestro festival. Nuestro festival siempre va asociado desde que nació hace nueve años, ocho ediciones, el paréntesis del COVID. Todos los artistas hacen una labor social con colectivos que no pueden acceder a estos espectáculos por diferentes razones. Este año, nuevamente, dijimos a en el centro de la Universidad de máxima seguridad de murciadores en Campos del Río, a través de la Asociación Solidaria para el Desarrollo, que nos brinda la oportunidad de llevar a una de nuestras artistas, a una de nuestras artistas, iremos a residencias de ancianos, a centros de circunstancias de la salina, escuelas de música, y también a una residencia de adicciones donde la gente por circunstancia está empezando a superar su adicción a cualquier tipo de tradición. Juego, otro lugar. Bueno, ya no podemos ir a nuestros festivales, somos nosotros los que nos peinamos a ir a presentarme un poquito de la semana y llevarme una actividad diferente dentro de esos programas. Y en breves días también publicaremos la agenda cultural del festival y la agenda turística del festival, que también es muy importante. Vamos a tener cines, vamos a tener charlas y talleres y también vamos a tener visitas guiadas por entornos y escenarios del municipio para que la gente que viva el festival también pueda ver la oferta turística y cultural y sobre todo el patrimonio que ofrece el festival. Bueno, los precios van a ser que son los que vamos a intentar hacer una oferta autonoconológica. Van a rondar los 25 euros en las entradas y llegar a uno de los días. Vamos a hacer también un bono para una de las semanas. Quedan cosas todavía por descubrir del programa. Además, cosas muy interesantes, pero es que estamos trabajando en ello todavía, ¿no? Y bueno, vamos a hacer... Creo que también a los patrocinadores a partir del Instituto de la Comunidad Autónoma en sus dos facetas de la dirección y el ICA y el Ayuntamiento. También tenemos ese año como patrocinador para la regional. como partner media que nos va a ayudar también a difundir este festival y lo vamos a hacer un poco en los próximos días en pequeñas dosis y formaremos de la secrada donde se puede comprar el precio de todo y de la oferta y recompensas y recompensas que vamos a ofrecer por ese archivo. Es un festival, volvemos otra vez nuevamente a la dirección, va a ser un festival con un único escenario, pero en el que vamos a estar desde las nueve de la noche hasta que nos permitan la autoridad disfrutando del flamenco en cada una de sus partes y también de la comida, de la bebida y también hay incluso zonas de activaciones de marca o de colaboradores que quieran participar con actividades que se puedan hacer paralelamente al concierto. Efectivamente. Va a ser un pequeño híbrido, un gran tablado. Posiblemente exclusiva en la región de Murcia, en el territorio español y exclusiva mundial. Es decir, es una cosa de muy nueva creación donde estamos trabajando en intentar que venga por primera vez a la región de Murcia. La figura muy alta del flamenco, pero todavía no te puedo decir porque si luego no sale no quedaría bien, la verdad. Pero va a ser algo muy interesante. Lo estaba comentando antes con comunicación de aquí que es un disco que se va a editar el próximo otoño de cara a las navidades y que va a ser un hito en la historia de la música en general y del flamenco en particular.